Parece que ninguna productora tanto de cine como de televisión ha sabido cómo adaptar una de las más grandes franquicias de Capcom, Resident Evil. Si bien nos han traído grandes producciones en cine o TV, ninguna se ha acercado siquiera un poco a la verdadera historia contada en el videojuego, significando pequeños éxitos hasta grandes fracasos. Tal es el caso de Resident Evil, protagonizado por Mira Jovovich, quien fuera un éxito regular, aunque alejada totalmente del juego, seguida de Resident Evil, bienvenidos a Recon City, la cual fue duramente criticada. Ahora es el turno de Netflix, quien decidió lanzar una serie de este popular juego, del cual se dijo no sería una adaptación directa de ninguno de los títulos existentes, sino que relataría una historia nueva, continuando con los acontecimientos de los últimos juegos, lo cual no pareció convencer a la crítica ni al público, convirtiéndose en la serie peor valorada hasta el momento, clasificándola como poco profunda, fallas en el guión y mala actuación. Incluso en las redes sociales ya es considerada como una broma, acumulando comentarios negativos, llegando a predecir la posible cancelación de la serie, aunque los productores ya trabajan en una posible segunda temporada, intentando añadir a varios personajes del juego, empezando por una de las más sobresalientes de Resident Evil Village, Lady Dimitrescu, aunque esto es tan solo una idea. Esto, hoy yo estoy en corto. ¡Frasco!